Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo. Este mundo va a disfrutar, a recordar la alegría y la felicidad de vivir. Así que, ¿cómo puedes salir de ese papel de víctima? Número uno, entiende que todo aquello que nos molesta es un espejo de algo de nosotros. Así que, cuando te pase algo, pregúntate, ¿qué papel juego yo en esta situación? ¿Es realmente culpa del mundo exterior? ¿O algo en mi mundo interior está fallando que no me permite avanzar? Número dos, permítete expresar la emoción. El error más grande que cometemos es reprimir, guardar, acumular. Nos pasó algo con nuestro jefe, perdimos el trabajo y acumulamos, acumulamos, acumulamos esa rabia y poco a poco se vuelve parte de nuestra personalidad. Número tres, mueve el cuerpo. Así como lo oyen, el movimiento hace que fluya la energía, permite liberar la emoción. Número cuatro, trabaja en tu salud mental a diario. Así como vamos al gimnasio a entrenar nuestros músculos, así mismo sucede con la mente. Número cinco, edúcate del tema. Lee temas de crecimiento personal, emociones, salud mental, alimentos que promuevan la buena salud mental. Entre más conocimiento tengamos sobre el tema, más podemos pasar a la acción. Y por último, reconoce lo que está sucediendo y haz un plan de acción. Si quieren más consejos sobre el bienestar físico, mental y emocional, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Corio Wellness. Y nos vemos en un próximo programa con más tips para mejorar tu salud. Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo.